Pasaron muchas cosas por fuera de la vida, ya no, nunca habíamos podido hablar, pero hey, lo he hecho escuchando desde mis naciones. Prefiero culpar al destino de dividir los caminos y de no volver a verte, de levantarme y no tenerte, la culpa es de mi mala suerte. Las sonrisas ya se han borrado, recuerdo cuando parecías feliz a mi lado. Noto el color de rosa, yo ahora culpo otra cosa porque nunca quiero odiarte. Ok, me engañaron tus mentiras cuando me mirabas a la cara y me decías así. Y ahora sé que tú sabes que el dolor que yo siento, lo siento también. Y ahora que, ya sabes que, lo más probable es que no me vuelvas a ver. Y ahora sé que tú sabes que el dolor que yo siento, lo siento también. ¿Quién fue el que dijo que los hombres nunca pueden llorar y cómo no hacerlo si mi miedo es verte marchar? Estoy buscando un culpable y el tiempo se me va y lo que algún día fue, ya más nunca lo será. ¿Quién fue el que dijo que los hombres nunca pueden llorar y cómo no hacerlo si mi miedo es verte marchar? Estoy buscando un culpable y el tiempo se me va y lo que algún día fue, ya más nunca lo será. Esto solo lo sabe Dios El amor es como un chiste Ganaste un local con ese papel que hiciste Y la vida te deja sorpresa Eres un tumor adentro de mi cabeza Reconstruirlo ya no me interesa Porque faltan piezas del rompecabezas Y la vida te deja sorpresa Eres un tumor adentro de mi cabeza Reconstruirlo ya no me interesa Porque faltan piezas del rompecabezas Y ya tú sabes que Lo más probable es que no me vuelvas a ver Y ahora sé que tú sabes que El dolor que yo siento lo siente también Baby y ahora que Ya sabes que Lo más probable es que no me vuelvas a ver Y ahora sé que tú sabes que El dolor que yo siento lo siente también Todo el mundo puede brillar